Hola a todos acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo episodio de la miniserie de artes en el Monster Hunter Cross. Hoy revisaremos las artes de una de las armas más populares de la cuarta generación, me refiero a la hacha de carga o charge blade como se le llama en inglés. Recuerden, si quieren conocer cómo se desbloquean las artes y los distintos niveles, vean la descripción del video, ahí encontrarán las misiones o las condiciones para obtenerlas. Comenzamos con la primera arte que se llama Filo de Energía y consiste en un golpe concentrado que golpea con gran potencia al enemigo según la cantidad de botellas que tengamos en ese momento. La diferencia entre los niveles está en el poder del golpe, los Motion Values son los siguientes, en el nivel 1 con 0 botellas, 10, de 1 a 3 botellas, 80, de 4 a 6 botellas, 130, de 7 a 9 botellas, 160 y con 10 botellas, 200. En el nivel 2, con 0 botellas, 20, de 1 a 3, 100, de 4 a 6 botellas, 150, de 7 a 9 botellas, 180 y con 10 botellas, 220. Y en el nivel 3, con 0 botellas, 30, de 1 a 3, 130, de 4 a 6, 180, de 7 a 9, 200 y con 10 botellas, 250. Por lo tanto, ustedes pueden apreciar, es un arte muy poderoso. Recuerda, mientras más botellas, más daño. La segunda arte se llama Sobre el Límite y consiste en aumentar la cantidad de botellas que puedes utilizar durante un periodo de tiempo. A medida que mejoras el arte, aumenta la cantidad de botellas y el tiempo que las puedes utilizar. En el nivel 1, aumenta a 7 botellas y dura 180 segundos. En el nivel 2, aumenta a 9 botellas y también dura 180 segundos. Y en el nivel 3, aumenta a 10 botellas y dura por 150 segundos. La tercera arte se llama Botella Curativa y consiste en que las botellas que posees adquieren un atributo curativo para ti y para los que te rodean, curando a los cazadores en caso de ser necesarios. La cantidad de curación está determinada principalmente por la cantidad de botellas que poseas y por supuesto el nivel del arte, llegando incluso a tener un efecto curativo de una poción máxima para ti y tus aliados, cercanos, con el nivel 3 y las 10 botellas. En el nivel 1, el efecto es individual, en el nivel 2 es individual y grupal y en el nivel 3 también es individual y grupal. Recuerda que tus compañeros deben estar cerca del usuario de hacha de carga para que el efecto curativo sea efectivo. Espero les haya gustado este video de las artes de la hacha de carga. Debido a las peticiones de nuestros queridos suscriptores y porque no he usado el arma en los Lexplay, el siguiente video será de la hacha espada. Saludos y que estén súper bien. Chau.